Soy una persona bicicleta, mucho y me restauro No contamino y soy divina, ocupando espacio Ruedo y ruedo por el campo y la ciudad, en dirección prohibida Sin casco y sin matricular, me pita un coche pa' incordiar Me hago un lao y le dejo pasar, el impaciente acelera y se va Si viene otro no le dejo pasar Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen Soy una persona bicicleta, no hago mucho ruido Solo me enrobino si me mojo y no me seco Lenta, rápida o tranquila, voy de allí a allá Aunque da más porque luchar Pues hay más coches cada vez Y la ciudad es tan cargada Hay coches por donde quiera que vas Podría la gente moverse en la ciudad, en bicicleta Por eso pido ahora un carril bici en la ciudad Un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen Un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen Soy una persona bicicleta